Lógicamente otro tema de debate ayer dentro del madridismo fue ni más ni menos que el tema de la reunión supuestamente con Bellingham de Juny Calafat. Bueno, alguien, un tal Santi, me parece que era Santi... Santi Jota, no recuerdo. Bueno, pues informaba de una reunión que estaban teniendo Juny Calafat y Jude Bellingham o la familia Bellingham en un hotel de Londres, ¿vale? Porque sabéis que ayer jugaba el Borussia Dortmund en Londres contra el Chelsea, por cierto que caía 2-0. Y bueno, pues José Félix Díaz se ha apresurado a desmentir el hecho. Decía, nadie del Real Madrid se ha reunido hoy con familiar alguno o en torno de Bellingham. Y además, así de esta manera, tan de sentencia, ¿vale? Como le gusta a él, ponía punto y final absolutamente a un rumor que, bueno, en mi opinión, a lo mejor podría ser verdad. O sea, yo no digo que José Félix esté en lo cierto aquí, pero según su información parece que no había reunión de ningún tipo. Pero además ya aprovecho yo para comentar que si hubiera reunión, una vez más diría que estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo el tonto, estamos haciendo el imbécil, estamos de verdad dedicando unos esfuerzos y unos recursos a alguien que realmente no lo merece. No porque sea Bellingham, simplemente porque el Real Madrid tiene necesidad de otro perfil de jugador, no de Jude Bellingham, ¿vale? Así que una vez que tengamos ya todo esto claro, de verdad, por favor, pensadlo, pensadlo. O sea, sinceramente, pensadlo. Creo que el Real Madrid no debe perder más tiempo ni más dinero en jugadores, en drogampistas, en jugadores que no van a ningún sitio. Vayámonos de cabeza al núcleo, al core de la cuestión, que es intentar fichar a los jugadores que realmente necesitamos, que se llaman Kylian Mbappé y Erling Haaland. Punto, 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 punto. Ya sé que soy muy cansino, pero es que hasta que no los vea vestidos blancos no voy a parar de insistir. Tenemos que generar esa presión hacia la directiva para que se den cuenta de lo que el Real Madrid necesita, porque hasta ahora, sinceramente, me da la sensación de que no lo ven o de que no lo quieren ver o de que algo pasa. Pero aquí, sinceramente, creo que alguien se está riendo de nosotros y, honestamente, creo que no debería ser la directiva. Por eso creo que el Real Madrid no debería dirigirse ya ni a Jules Bellingham ni a nadie, simplemente Mbappé, Haaland, punto. Por cierto, una noticia de mi buen amigo Tomás González Martín que ayer sacaban diciendo que, ojo, porque Arteta podría ser el elegido ni más ni menos que para sustituir a Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Bueno, ya sabéis que lo de Ancelotti en estos días, pues eso, está constantemente cuestionado, vive completamente en un eterno cable haciendo equilibrios. Básicamente es así, ahora mismo la situación que se ha planteado es la que ya os comentaba que iba a producirse, es decir, que por tratar de contentar a Florentino con tal de no ser cesado, con tal de ganar partidos, con tal de ir a por la mínima, al final te vas a quedar sin lo uno y sin lo otro y finalmente vas a terminar despedido del club porque no estás consiguiendo los resultados que se supone que tenías que conseguir y encima ni siquiera estás utilizando a la plantilla que la directiva te está poco menos que forzando a utilizar. Así que mucho cuidado con esto, Arteta podría ser uno de los sustitutos para el banquillo del Real Madrid. Hombre, yo personalmente creo que tiene mucha valía, pero honestamente creo que el Real Madrid debería buscar otro tipo de entrenador. Está haciendo un grandísimo trabajo en el Arsenal, pero para mí eso no garantiza, al igual que ningún jugador que ha hecho una gran temporada, una sola gran temporada garantiza resultados al Real Madrid, el tema de Arteta para mí es exactamente igual. O sea, cómo te vas a creer tú que a lo mejor su fórmula va a funcionar bien en el Real Madrid y por el contrario no va a ser un auténtico fracaso. Porque para dominar la bola ya tenemos jugadores, ¿me entendéis? Lo que necesitamos es mordiente, lo que necesitamos es ser no un perro desdentado, sino un pitbull con sus buenos colmillos y que sepa atizar bien cuando se propone. Y lógicamente a nivel de entrenador, pues nada, un entrenador vertical que te puede valer incluso el propio Ancelotti, si en tanto en cuanto le creas una plantilla alrededor que realmente merezca la pena. Pero si tienes lógicamente nada más que la ambición de ponerle cuatro jugadores, apañarse con Benzema, Madrid, Cross, otro año más, sinceramente creo que es ahí donde vas a tener el problema. Pero eso ya, cada uno que diga lo que quiera y veremos a ver en qué termina todo esto. Y por cierto, dejadme que os recuerde que hoy es ni más ni menos que un día clave en el futuro de Kylian Mbappé. Hoy el PSG presumiblemente, a decir, por el resultado de ida podría quedar eliminado frente al Bayern de Múnich y automáticamente montarse la de Dios es Cristo en el PSG y podría incluso terminar con Mbappé saliendo del equipo parisino más rápido de lo que entró. Pero lógicamente, en cualquier caso, yo os animo a la calma porque no creo sinceramente que incluso en el escenario de una eliminación el jugador vaya a decir nada o vaya a hablar. Pero obviamente va a ser inevitable que estemos especulando con la posibilidad de que Mbappé efectivamente a raíz de una posible potencial eliminación de la Champions finalmente decida optar por hablar o por decir algo, por comentar o por directamente apostar por el Real Madrid para la próxima temporada y olvidarse del resto, olvidarse absolutamente de todo. Yo no lo sé, no lo sé qué va a pasar, sinceramente no estoy hasta cierto punto familiarizado con el asunto como para decir qué va a hacer, pero sí que es verdad que no creo que el jugador hable teniendo en cuenta que es muy profesional y que seguramente vaya a esperar hasta mayo. Mayo es la fecha en la que decía François Gallardo, coñotito, que efectivamente, muy probablemente el jugador hablaría o diría algo, que al final el jugador lo que quiere es terminar bien la temporada con el PSG, no venirse arriba con determinadas cosas e independientemente de lo que ocurre en la Champions no comunicar nada y por supuesto mantener las cartas boca abajo hasta que pueda, hasta lo último que pueda. Yo no lo sé, ojalá, ojalá que así ocurra, ojalá que evidentemente veamos que esto suceda así porque lógicamente me encantaría ver a Mbappé en 2023 porque es que creo que tenemos una necesidad imperiosa de un jugador como él, pero lógicamente tendremos que esperar, tendremos que esperar, tendremos que ver a ver cómo va la cosa, cómo va la situación y si efectivamente el jugador finalmente viene al Real Madrid y si efectivamente el Madrid le abre la puerta y cuando iniciarán unas negociaciones que seguramente tienen toda la pinta de que terminarían con una oferta de unos 220 millones sobre la mesa por el jugador. Así que cuidado con esto, que se vienen curvas. Por cierto que con el tema de Mbappé se me ha venido a la cabeza otra noticia que sacaban ayer en Diario As y era una de la que ya os habíamos hablado hace un tiempo como era ni más ni menos que los recortes que tienen previsto llevar a cabo desde Qatar en el Paris Saint-Germain según The Times y que por supuesto podrían terminar con alguna de sus estrellas fuera del mismo, fuera del equipo. El PSG dicen rebajará su masa salarial en un 30% según The Times. Messi en papel ni más podrían salir el próximo verano, ¿a cuál venderías tú si fueras el PSG? Bueno, independientemente de lo que pueda ocurrir con ninguno de ellos, del primero que se quiere deshacer es de Neymar. El problema es que ahora el jugador por la cláusula que tenía estaba renovado hasta 2027 y no había forma ni manera de quitar eso. Y como ya está renovado, ahora se ha lesionado hasta final de temporada, pues obviamente se lo va a pasar la mar de bien. Y luego, además, por otro lado, si pudiera salir Messi, pues puede ser. Obviamente Messi es un jugador que tiene una edad, depende un poco de lo que él quiera hacer. Se moverá en una dirección u otra, es decir, el de salir a irse a jugar a Estados Unidos o a Arabia o donde sea o quedarse un año más. Y luego el tema de Mbappé, pues creo que ya lo sabéis todos. Ahora mismo Mbappé es un jugador que tiene el brete de decidir para dónde quiere ir porque es el más joven de todos y porque tiene todo el futuro por delante, pero obviamente tiene una situación complicada teniendo en cuenta que en el Real Madrid no le quieren ni le abren la puerta de momento y lógicamente en el Paris Saint-Denis dicen por ahí que tampoco le van a dejar salir fácil. Con lo cual, más vale que nos preparemos para un verano calentito lleno de noticias porque obviamente si el PSG quiere y tiene además que reducir masa salarial, seguramente sea con afectación directa a alguno de estos tres jugadores, sea a nivel de salario y recortes o sea, por ejemplo, a nivel de simplemente ganar partidos o de mantenerse en el equipo o dejarlos que se vayan. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto. Yo personalmente creo que el más favorable a salir es Mbappé, pero ya mi opinión es más subjetiva que otra cosa. Neymar yo creo que se va a quedar porque está renovado y Messi pues casi casi que tres cuartos de lo mismo. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con toda la historia. Por cierto que voy a hacer un pequeño alto en el camino para hacerme eco de una noticia que bueno, no tiene directamente que ver con el Real Madrid, pero sí indirectamente y es ni más ni menos que la foto que colgó ayer Erling Haaland en sus redes sociales luciendo con zapatillas Nike, lo que quiere decir que el jugador noruego podría haber firmado ya el contrato de, dicen, dicen rumorean, 23 millones de euros por la firma americana. Tiene ya 24 millones de seguidores y es una auténtica locura para que luego te digan en el chiringuito que el jugador no tiene todavía como rango de estrella, lo cual a mí personalmente me hace reírme mucho porque obviamente este chaval tiene rango de estrella, pero de estrella mundial, ¿vale? Más de 3 millones de me gusta lleva al momento de la publicación. Bueno, pues la verdad es que es un pedazo de contrato. Evidentemente sabéis que Haaland se las tuvo también tiesas con la marca, con Nike, precisamente por el tema de que él quería irse, estuvo en algún partido jugando sin marca, tapaba la marca, en fin, rollos de estos con patrocinadores. Parece que Puma también quería dar el salto a ficharle, pero lógicamente era complicado. Y bueno, pues al final, fijaos lo que ha ocurrido y es ni más ni menos que, bueno, pues parece que el jugador ha firmado definitivamente con Nike, que lógicamente tiene que ser o tiene que haber sido un pedazo de contrato que ya me gustaría a mí. Así que bueno, pues nada, muy bien, muy bien ponerle Haaland, lógicamente va destapando su futuro. Es verdad que no es Adidas, ¿vale? Si quiere venir a jugar al Real Madrid, pues van a tener otra vez la típica guerra de marcas y tal y cual, pero vamos, yo creo que no habrá conflicto. Igual el jugador puede jugar con Nike, exactamente igual que Vinicius Jr. por el momento y lógicamente estar vestido de Adidas con el Real Madrid, que no pasa absolutamente nada. Esto ya es una cuestión más de marketing, de marcas y todo ese tipo de rollos. Y luego, lógicamente otra noticia de mi buen amigo Tomás González Martín y es que Bosco, Josco Guardián, perdón, y Blaovic quieren jugar en el Real Madrid. No sé si esto es información propia o no, seguramente le habrá llegado precisamente de buenas fuentes del Real Madrid en el sentido de que los dos quieren jugar en el equipo blanco, pero dejadme que os diga que yo, personalmente, una vez más voy a mostrar mis reservas. No es la primera vez que un jugador utiliza el nombre del Real Madrid para conseguir el contrato que quiere, no es la primera vez que un jugador intenta, lógicamente, asociarse de una forma o de otra al Real Madrid precisamente para hacernos ver y entender que quiere jugar en el equipo blanco cuando lo que en realidad quiere es una subida de sueldo, otro contrato o lo que sea. El mejor caso, por supuesto, es el de Mbappé, otro es Jude Bellingham y seguramente esto, seguramente Guardiol también. ¿Por qué? Porque Guardiol se ha pasado mucho tiempo flirteando con la Premier abierta y públicamente y, lógicamente, a mí esto me causa escepticismo. Muchísimo, muchísimo escepticismo y ya, sinceramente, no creo nada de lo que vea. Luego, el tema de Blaovic es diferente porque él quiso venir al Real Madrid, pero estábamos con el tema de Mbappé, se optó por irse a la Juve, lógicamente, porque el Real Madrid no tenía hueco y ahora, por el contrario, parece que el Real Madrid sí que, al necesitar un 9, podría estar medio medianamente interesado. No lo sé, no lo sé qué va a pasar, pero obviamente para mí Blaovic es bienvenido teniendo en cuenta que nunca ha tenido un gesto contra el Real Madrid. Tampoco se ha adornado demasiado hablando del equipo blanco, de todo lo maravilloso que sería jugar en él, tal y cual, pero sí que es verdad que creo que hay un interés y una querencia por parte del jugador en venir a jugar al Real Madrid y a partir de ahí, pues lógicamente, yo me alegro muchísimo porque ojalá que así sea y que de verdad realmente podamos ver a Blaovic en el Real Madrid si es que no tenemos, lógicamente, la opción de fichar a la Jala, no Mbappé o lo que sea. Para mí Blaovic sí que es un gran jugador, aunque es verdad que también ha bajado un poquito el rendimiento, está en la Juve, también es verdad que la Juve ha sido la que ha ofrecido al jugador al Real Madrid, o sea, un desbarajuste a nivel de fichajes espectacular. Pero bueno, igualmente, vamos a confiar en que así sea, vamos a confiar en que Blaovic quiera jugar y bueno, pues se evoluciona para que venga en vista de blanco, pues yo personalmente encantado.